La palabra es comunicación, la palabra muestra, indica, la palabra corrige, la palabra ilumina las distintas situaciones que pueden darse entre nosotros y por eso la palabra es profundamente humana. Es lo que permite la comunicación. Y cuando hay corazón sincero, la palabra es un mostrarse en lo que uno es, porque siempre en la comunicación ha de haber rectitud de intención. Cuando falta la franqueza, se corta la comunicación, porque se cae en el engaño y en la hipocresía. Y entonces, esa comunicación ya no es una comunicación de calidad humana, sino que lleva otras intenciones. Este domingo, en toda la iglesia, estamos celebrando el domingo de la palabra de Dios. Y sobre todo, quien se muestra plenamente tal como Él es en el amor, es Dios mismo. Y en Jesucristo, el verbo encarnado en el vientre de María, Jesús nos muestra la totalidad del Padre en el Espíritu. Por eso, la palabra de Dios, como la misma Escritura lo dice, es la lámpara que ilumina. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene poder. Cuando nos dejamos iluminar por la palabra, y la misma palabra se haga fuerza de salvación en el corazón nuestro. Cuando la llevamos a la práctica. Por eso, la misma Escritura nos dice, que la palabra de Dios es espada de doble filo. Penetra por donde entra. Eso sí, si nosotros nos dejamos. Y penetra, nos dice, hasta lo más profundo del corazón. Y cuando penetra hasta lo más profundo del corazón, ahí entonces la palabra se hace salvación. De lo contrario, la cargamos en un morral, o la cargamos bajo el brazo, o la tenemos de adorno en la casa. De lo contrario, oímos palabra aquí, pero no la escuchamos. Como dice el dicho popular, nos entra por un oído, y por el otro oído nos sale. La palabra es para vida. Y veamos cómo en el Evangelio de hoy, podemos comprender la totalidad de esta palabra. Jesús ha de haber vivido aquello que dice el Salmo. De ti, mi Dios, estoy sediendo. Y cuando se tiene sed de Dios, uno busca también llevar la palabra a otros que están sedientos. Y por eso vemos a Jesús hoy, que después del arresto y de la muerte de Juan el Bautista, deja la comodidad de su casa, y la tranquilidad. Y se va al lugar donde se necesita, porque hay mucha tiniebla, a un lugar de encuentro y de paso de muchas culturas. Y por eso, el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Veamos nuestra vida, y veamos nuestro propio barrio. ¿No será que hay mucha tiniebla aquí en Jocotán? Hoy en la tarde, otro asesinado. Juan Carlos García Us, de la tienda que está aquí, en esta calle. ¿No será que hay demasiada tiniebla, y falta que nosotros, tal como Jesús, llevemos la palabra también, con nuestro propio testimonio? ¿Y por qué no? Con un anuncio también verbal. ¿No creen ustedes que todos podemos dar una buena palabra en circunstancias determinadas que viven las personas? Y Jesús se movió. Y por eso el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz. Y empezó Jesús, ¿a qué? A anunciar el reino de Dios. También cada uno de nosotros, podemos anunciar ese reino de Dios a los demás. Con nuestra propia vida, nuestro ejemplo, y con nuestro ardor. Porque no es posible. Que Jocotán se esté volviendo en un rastro. Ya son tres semanas que tenemos nuestros muertecitos asesinados acá. ¿Es esto normal? ¿Verdad que no es normal? Esto debe mover la conciencia. Porque la indiferencia es el pecado que nos va hundiendo y el pecado, ¿por qué no decirlo así? Que nos va somatando. Hay una descomposición social de la cual el gobierno, no solamente este, sino todos los anteriores, tienen gran culpa. Segunda cosa. Fíjense cómo lo presenta el Evangelio. Esta palabra que el Señor va a anunciar, no es una palabra de condenación. Es una palabra que llama a conversión. Es una palabra que llama a cambio de vida. Y yo me pregunto primeramente, me pregunto yo, y porque me pregunto yo, tengo la autoridad también para preguntarles a ustedes, será que estamos atendiendo la llamada a conversión que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Piénsenlo y lo pienso. La palabra es para todos. Será que Jesús empezó a hacer clasificación de personas. Esa palabra está buena para esto. Cuando se habla de familia, le dice la esposa al marido, mira, en la chapa te dieron. En la chapa le dieron a los dos. ¿Por qué? Porque la palabra es para todos. y todos estamos llamados a esto. Estamos llamados a entrar en un camino de conversión. Y Dios no nos está condenando, sino que más bien con la palabra nos está mostrando el camino que lleva a la salvación. Y no hay salvación sin conversión. no hay salvación sin cambio de corazón. No hay salvación sin santificación. Y por eso de la conversión viene la santidad de vida. ¿Quién de ustedes es perfecto? Yo soy perfecto. Recen por mí, qué buena falta me hace. Tengo tanto de qué convertirme y tanto de qué cambiar. pero atendamos la palabra que nos llama a conversión y a cambio de vida. Por eso la palabra en el anuncio del evangelio se convierte en buena noticia. En buena noticia de salvación. Y especialmente para aquellos pecadores más grandes ahí me meto yo, ¿oyeron? Ahí me meto yo. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Y para mí pecador es la palabra. palabra. Porque el Señor me quiere salvar y el Señor por mí nos anuncia el evangelio a todos. Por mí el Señor sana y por mí el Señor murió en la cruz y para que yo tenga vida nueva venció la muerte y el pecado y el mal con su resurrección. pero todo esto nos lo vamos apropiando cuando profundizamos la palabra de Dios. Miren la ventaja que tenemos en la iglesia en tres años de modo ordenadito leemos toda la Biblia basta que sigamos las lecturas de cada domingo no de cada domingo de cada día que ustedes sigan las lecturas de cada día en la misa en tres años de modo ordenado leemos toda la Biblia y no agarramos es que este pedacito me gusta este no me gusta o la agarras toda o no tenés fe que nos guste algunos pasajes es natural pero la palabra no nos ven pachar la palabra nos va a sostener a iluminar y tercera cosa que el evangelio de este día nos dice Jesús pasaba por la orilla del mar y llamó a sus primeros discípulos dos parejas de hermanos y dos parejas de hermanos porque para decirnos que es en comunidad como nosotros vamos viviendo también la fe es para decirnos que el señor tiene confianza no llamó a los más estudiados eran pescadores rústicos curtidos por el sol y no llamó a gente que estuviera sin hacer nada es que yo no tengo tiempo llamó a gente que estaba ocupada la lluvia en su farmacia detrás del mostrador está pero también el señor la puede llamar a servicio te llama vos en el apiario sacando la miel chula da la miel de la palabra y miren si el señor nos está llamando a cada uno de nosotros y nos está llamando en la situación particular que nosotros vivimos porque el señor nos envía el señor quiere más anunciadores que comuniquen la buena nueva del señor y que lo comuniquen empezando por la familia no es cierto que a veces la familia es el hueso más duro que nos toca morder a veces en la familia encontramos los primeros reventones y cada uno de ustedes sabe la historia de su familia pero es ahí donde empezamos nosotros a anunciar el evangelio del señor por eso hoy públicamente quiero agradecer a todos ustedes aquellos que de un modo de otro comparten la palabra con los demás estudian la palabra hacen de la palabra su lámpara quiero agradecer a los delegados de la palabra a los catequistas a los hermanos sacerdotes de esta parroquia que vamos juntos anunciando y predicando la buena nueva del señor a todos aquellos laicos religiosas predvíteros los que estamos aquí en la parroquia el señor nos sigue confiando el tesoro inagotable de su palabra y situados en nuestra propia realidad en nuestra realidad de Jocotán para que para que el pueblo que habitaba en tinieblas como dice la primera lectura de hoy pueda ser iluminado eso nos toca que la eucaristía nos fortalezca para que nosotros con la fuerza que nos viene de Dios porque todo lo podemos en el que nos conforta nos haga emisarios nos haga anunciadores de la palabra que da vida que cuando se recibe y uno se convierte entonces la palabra se hace fuerza y poder de Dios para nuestra salvación y para la 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 la